Listo, empezamos. Voy a borrar lo que está en la pizarra y voy a colocar los problemas que les he indicado, por favor. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Me imagino que ya lo tienen listo. ¿O a alguien todavía le falta? ¿Borro? ¿No borro? Dime. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices? ¿Borro o no borro? Sí, profesor. Listo, ok, gracias. Gracias. 16 a 4, ok, vamos a ver ahora. 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 16 a 5, ok, vamos a ver ahora. 19 a 5, ok. 21 a 6, ok, vamos a ver abンド. 21 a 23, ok, vamos a ver... 21 a 23, ok, vamos a ver ahora. A ver, señores, empezamos. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Quiero que veas esto. Repite, ¿cuánto vale A por B si el producto de estos dos sale esta de aquí? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ahora, tengo este de aquí, 2, 3, A, 5, multiplicado por 3, 2, 1, B. Esto debe salir fila por columna, 2 por 3, 6, 3 por 1, 3, te quedan 9. 2 por 2, 4, 3 por B, 3, B, 4 más 3, B. Este de aquí te sale 3A más 5, este por este. Y esta por último sale 2A más 5B. Listo. Pero esto que ha salido aquí, esto es A por B, o sea que estas dos tienen que ser iguales. 9B, 9, 10, 4 más 3B es igual a 10. Eso se supone que B vale 2. Por aquí, 3A más 5 tiene que ser igual a 14. Eso significa que esto A vale 10. ¿Estamos de acuerdo? 3, bueno. Sí, 4, 3 por 3, 9 más 5, 14. Quiere decir que A por B es igual a 2 por 3, 6. Señores, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo no les ha quedado claro? Perdón, ¿podría repetir? ¿Qué repito? La última parte, la conversión de B. Se supone que estas dos son iguales. Este es A por B y tú estás hallando acá A por B. A por B sale esto. Entonces, eso significa que esta matriz y esta matriz tienen que ser iguales. Acuérdate que cuando se pone paréntesis también es matriz. Este es igual a este, este es igual a este. Si este es igual a este, significa que B vale 2. Si este es igual a este, significa que vale 3. Oye, ¿por qué no igualas este con este? Sí, pero acá hay dos de estas. Prefiero hacerlo como una, no le depende. Listo. La matriz A, aquí, le dice que es diagonal. ¿Qué significa que sea diagonal, señores? ¿Qué significa que sea diagonal? Pregunto. ¿Que su... ¿Que los números que están fuera de la diagonal son iguales, acuerda? No, 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 no. Se supone que la traza es la suma de este más este. Pero todo lo que se encuentre fuera de la diagonal principal es 0. O sea, esto vale 0 y esto vale 0. Ahora, si dices, ok, eso significa que Y menos 5 es igual a 0 y por lo tanto Y vale 5. Eso significa que X menos 2 es igual a 0 y X vale 2. La traza suma X más Y más 2X más Y. Es 2X más Y, ¿no? Las mismas están bien los valores que he puesto. Quiero saber si eso es correcto. Sí. Acá te queda 3X más 2Y. Eso es la traza. Pero como tú ya sabes cuánto vale X, que vale 2 más 2, porque vale 5, sale 16, como había dicho uno de tus compañeros en el chat. La 5. Traza de B vale 16. Tú dices, la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces tú dices, traza de B, 16, es A menos 2B, más A más B, más 5, es igual a 16. Este es 2A menos B, es igual a 11. Sumo este con este, 2A, este con este, menos B, 5 pues al restar. B31. El elemento que ocupa la tercera fila, primera columna. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es la columna? 9. Más 2, 1. 3B menos A. Esto es igual a B, 2, 2. A más B, más 1. Este 1 lo mando para aquí y sería 8. Y estos 2 al otro lado. 2A menos 2B. Saco la mitad de cada uno. 4 es igual a A menos 4. Si quieres de aquí despejas A, A es igual a 4 más B. Y los reemplazos aquí. 2 por 4 más B, menos B es igual a 11. 8 más 2B, menos B es igual a 11. B vale 3. Si B vale 3, vas aquí y A vale 7. A por B, 21. Señores, tenemos alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Está todo claro? Ninguna pregunta. Tengo el problema, no lo entendí muy bien. Es que pasó muy rápido. Este es desde el 9 más 3B más A, eso, porque no lo entendí bien. Ah, ¿estás hablando del problema 5? Sí, del 5. Se supone que estoy repasando en esta ecuación. El B31 significa el elemento que ocupa la tercera fila y la primera columna. Tercera fila. 1, 2, 3. Primera columna, este. Este vale 9. Gracias, ya sé cómo es el problema. ¿Estamos claros? Esto vale 9. Dime, ¿cuánto vale el 2, 1? ¿Tú mismo? B2. Ah, sería este, primera, segunda, A más B. A ver, no, B2, ¿no? 3B menos A, entonces. 3B menos A, muy bien. Tú mismo, 2, 2. 2, 2. A sería A más B. Y ya está. Más 1, ¿cierto o no? Sí. Ya, eso es lo que estoy igualando. Ahí, ahí. Ya, gracias, profesor. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no hay ninguna otra pregunta, necesito que copies. Pero, por favor, revisa lo que está en la pizarra. Revisa paso a paso. No importa si encuentras dudas. Si encuentras dudas, preguntas. Necesito que hagas el problema 6, 7 y 8. Pero para el 7 y el 8, necesito que sepas que es una matriz simétrica. Yo voy a explicar el 6 y el 7 y tú vas a hacer el 8. Bueno, en realidad el 6 y el 7 lo vas a intentar hacer ahora. Pero revisa. Es una matriz simétrica. Fíjate en la guía, por favor. Listo. Vamos avanzando. No desaproveches la oportunidad que tienes de intentar para hacer las cosas. No la desaproveches ahora. Ponte a hacer las cosas. No, no. Gracias. 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 Listo. Empiezo a borrar todo. A ver, han expuesto algo ahí. La matriz simétrica tiene que ver con su transpuesta. O sea, su inversa... No, no es su inversa, Ronaldinho. Es la transpuesta nada más. Inversa es otro tipo de matriz. Ya. Lo que pasa es que la matriz transpuesta, lo voy a explicar ahora, es aquella matriz que resulta de cambiar la fila por columna. Pero eso no es inversa. Construye. Inversa es otra cosa. Ya. Lo voy a explicar para que ustedes puedan entender. ¿Qué cosa es una matriz transpuesta? Algunos dicen transpuesta, pero creo que es transpuesta nada más. Al final, depende de cómo lo encuentres en cada libro. Y luego vas a explicarte por lo menos qué es el ejemplo. Quiero que vean esto. Yo tengo, por ejemplo, la transpuesta de una matriz. Vamos a ver que vean la matriz. 2, 3, 6, 1, 0, menos 1. ¿Esta de qué orden es? Esta es de 2 por 3. Si te piden hallar la transpuesta, se representa con una T a B. Y tu primera fila se convierte en tu primera columna. Tu segunda fila en tu segunda columna. De tal manera que la transpuesta sale con el orden invertido. Si esta era de 2 por 3, tu transpuesta es de 3 por 2. Ahora, cuando te hablan de matriz simétrica, si una matriz A, si A es igual a la transpuesta de A, entonces yo puedo decir que A es simétrica. Si se cumple eso. ¿Estamos de acuerdo? Antisimétrica es cuando A es igual a menos la transpuesta de A, por si acaso. Entonces veamos. Primero vamos al problema 6. Te piden la traza de A. Estamos de acuerdo con la traza de A, y te ponen la matriz A, que es igual a lo siguiente. A menos 3, C menos 5, y B menos 1. Luego ahí tenemos 12, tenemos B menos 2, y tenemos A más 2. Y la última fila es menos 3, C menos 4, y 12 menos 6, creo que. Esta es una matriz. Vamos a llamarle matriz A. Dice que A es triangular superior. Está bien triangular superior. No, inferior. Vamos a llamarle a la traza inferior. ¿De acuerdo? Luego tenemos la 7. Utiliza esta matriz A. X al cubo, X más D. Y por acá X al cuadrado más Z. La otra fila es menos 3, Y al cuadrado, y 3, Y. Y la última es 5 menos 3, y Y al cuadrado. Menos 3, no. Y al cuadrado simple. Listo. Te dan esta otra matriz. También A. Se dice que A es simétrica. Muy bien. Si te han dicho que es simétrica, ya sabes que tienes que recordar. Te piden X, Y, Z. Listo. Señores. A ver, empezamos. Si la matriz es la primera, la del 6, triangular superior significa... ¿Qué significa? Inferior. ¿Qué significa triangular inferior, señores? Los elementos alrededor de la matriz son 0. Son 0. Ya. ¿Cuáles son 0? No me voy a dar más dudas. También los principales. ¿Las o la diagonal principal? ¿Cuáles son 0? Los de arriba. Los de arriba. Los de arriba, profesor. Los de arriba superior, los de abajo. Esto vale 0, esto vale 0, y esto vale 0. Todo lo que se encuentre encima de la diagonal principal son 0, porque eso es inferior. Significa que esto vale 0, esto vale 0, y esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que tienes que recordar. Significa que C menos 5 es igual a 0, que B menos 1 es igual a 0, y que A más 2 es igual a 0. Por lo tanto, C vale 5, D vale 1, y A vale menos 2. A menos 3. O si quieres podemos hacer esto, ¿verdad? Para sumarlo más rápido. Pongo A más B más 2, y junto estos dos, menos 11. Ahora sí ponemos, ¿cuánto vale A? Menos 2. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Cuánto vale C? 2 por 5, menos 11. Este y este se va a ver con este. Simplemente sale menos 2. ¿Eso ha quedado claro? ¿Entendido? Sale menos 2. Yo me había puesto Katherine, que sale menos 2. Muy bien Katherine. Médale también me había puesto que sale 2. Menos 2. Anthony me puso que le haría 2. Ah no, ese era 7. Anthony tiene que tomar. Vamos a dar la 7. Me dice que esta matriz es simétrica. Señales, ¿qué es simétrica? ¿Qué se debe cumplir? Cuéntame. Es igual a su transpuesta. Ya, entonces saco la transpuesta. La primera fila se convierte en su primera columna. Lo mismo hago para la otra. Lo mismo hago para la última. Esto que acabo de colocar, señores, es la transpuesta de A. ¿Y cómo tienen que hacer estas dos? Iguales. Si es simétrica, A es igual a la transpuesta de A. No te olvides. Entonces igualo, pues. ¿Cómo igualo? ¿Qué hago? Cuéntame. ¿Qué puedo hacer? Agarro esto. ¿Te parece si empiezo con este? ¿Este con quién igualo? Con 3Y. Eso. 3Y es igual a menos 3. ¿Y cuánto vale? Menos 1. Otro más. ¿Y más Y igual a menos 3? Más Y. X más Y igual a menos 3. Chévere. Ya sabes que Y vale menos 1. ¿Cuánto vale X? Menos 2. Muy bien. Está buenísimo. Falta la Z. ¿Cómo vamos para ir a Z? X al cuadrado más Z igual a 5. Eso. Muy bien. Igual a 5. Esto es menos 2 al cuadrado más Z igual a 5. ¿Cuánto vale Z? Dime. 1. 1. 1. Entonces quiere decir que X y Z es... A ver. X vale menos 2. Y vale menos 1. Y Z vale 1. Vale 2. Claro. Lo que dijo es un reto de su compañero. Lo que estaba leyendo Anthony creo, ¿no? Señores, ¿está difícil? ¿Qué les pareció? La 8. La 8. ¿Me dicen cuánto sale la 8? Si todos tienen la 8. Necesito que hagan la 8. Antisimétrica. Antisimétrica. ¿Qué significa antisimétrica? Antisimétrica. Acá te la pongo. Si A es igual a menos la respuesta de A, entonces A es antisimétrica. Ya está ya. Listo. Ya. Hacen la 8. Te voy a dar un tiempo. Y vamos a revisar determinantes. Pero por favor, revisa lo que están a pisar. ¿Quieres? Date el trabajo de revisar. Fíjate si le has hecho bien paso a paso en qué te puedes haber equivocado. Trata de hacer la 8. Y vamos a hacer determinantes a continuación. Así es que, revisa. Así es que, revisa. No. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto sale la...? ¿Han llegado todos a la 8, la B, la 8, la B? Muy bien. Muy bien. Los felicito. Eso está muy bien. Esta es la oportunidad que tú tienes para practicar. Siempre te lo dejo diciendo. Si tú solamente te limitas a copiar, va a ser muy difícil. No te digo que no vas a lograrlo. Vas a lograrlo, pero te vas a demorar demasiado tiempo. Y creo que tiempo no es algo que le sobre a alguien ahora en estos tiempos. ¿Cuál es la redundancia? Señores, vamos a comenzar con algo que es determinante. ¿Ya? Para empezar, señores, cuando ustedes me salen de determinante, te van a hablar solamente con respecto a las matrices cuadradas. Porque todas las matrices cuadradas te arrojan mediante una transformación una determinante. Una determinante es solamente un número real. Cuando tú trabajas matrices, salen matrices. Cuando tú trabajas determinante, solamente salen números. No te vayas a olvidar eso, por favor. ¿Está bien? No te vayas a olvidar eso. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego, lo que te voy a pedir, por favor. Después de traspuesta de una matriz. Entonces, yo libertad. Vamos a ver. Vamos a volver. ¿Qué pasa? 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 conmutables. Si me están diciendo que las dos son conmutativas o conmutables, ahí sí puedo afirmar que A por B es igual a B por A. Mientras no me digan eso, no puedo afirmar. Cuidado con las propiedades, señores. Cuando trae un determinante se representa a la matriz con dos barras. O también le ponen esto, pero más utilizo. Tú vas a trabajar determinantes de orden 2 y de orden 3. Una determinante es el valor asociado a toda matriz cuadrada que resulta en un número. Nada más. Yo te pongo esto. Siempre se saca la diagonal principal menos la diagonal secundaria a casa. Es una determinante. Te pongo esto. ¿Esta es una matriz o una determinante? Pregunta. Matriz, profesor. Matriz. ¿Esta es una matriz? Esta es una matriz porque está en corchete. Oye, si quiero ponerlo como determinante... Ya ves. Los corchetes se transforman en barras. ¿Y a qué es igual? La determinante de A va a ser 7 por 2 y menos 3 por 9. ¿Cuánto sale? Menos 13. 14 menos 27 menos 3. Oye, recuerda que cuando tú trabajas determinantes salen números reales. Una determinante siempre te va a dar un número real. positivo, negativo, fracción, raíz, lo que tú quieras. Un número real. Ah, yo tengo una de 2 por... de 3 por 3. Aplico el método de Sarrus. Sarrus solamente se aplica cuando tengo 3 por 3. ¿En qué consiste? En que las dos primeras filas las agregas aquí abajo. En algunos libros agregan las dos primeras columnas, pero no es lo mismo. Agregas las dos primeras filas y sacas las diagonales principales. ¿Por qué digo las? Porque hay una diagonal principal, hay otra diagonal principal y hay otra. Hay 3 diagonales principales. Y si hay 3 principales, hay 3 secundales. Me sumas las diagonales principales y le restas la suma de las diagonales secundales, señores. Eso es el valor de una determinante. Por ejemplo, si te pongo a ver calcular una determinante. Vamos a calcular una determinante. Pero cuando usted va acá, ¿está bien? Vamos a ponerle esto. Ya, calcular. Señores, quiero que calcules esto. Ahora, lo que te voy a pedir, por favor, es muy importante, te repito, es muy importante que comiences a trabajar las propiedades que encuentras debajo donde dice menor complementario de un determinante. Por ejemplo, la propiedad número 1. Si yo tengo un producto de matrices y me pido sacar la determinante y determinante de A por B es igual a la determinante de A por la determinante de B. Y te dicen, oye, saca la determinante de esto. Esto es igual a la determinante de A por determinante de B. Esa es una de las propiedades. Determinante de la traspuesta. Esto es igual a la determinante de A. Y puedo seguir ahí. Y dice la cuarta, si los elementos de dos columnas o dos filas son proporcionales, la determinante vale cero. Cuando se permutan dos columnas o dos filas, el determinante cambia de signo. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, entonces el determinante vale cero. Si se multiplican todos los elementos de una fila o de una columna por un escalar, el mismo determinante queda multiplicado por dicho escalar. Dicho número, en pocas palabras. El determinante de una matriz triangular superior o inferior y de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Hay que tomar en cuenta las propiedades, no son adornos. Léelas y vamos a ponerlas en práctica. Señores, me cojes todo lo que está en la pizarra y comenzamos con esto. Quiero que hagas eso que es una simple determinante para luego borrar y colocarte lo que viene. Estamos en el tiempo exacto para hacer todo. Tenemos que poner eso ahora. Empezamos. Rápido. 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 ¿O me estás perdiendo el tiempo? Voy a borrar lo que está en la pizarra, señores. Gracias. 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 ¿Listo, señores? Voy a borrar. No te olvides, las propiedades son muy importantes. No solamente propiedades determinantes, propiedades de multiplicación, propiedades de traspuesta, propiedades de traza. Resáltalos en tu guía para que puedas trabajarlas, por favor. Bien, voy a colocar este problema aquí adelante. Tenemos acá 1, 2, 1, 1, 1, 2. ¿Listo, señores? Vamos a empezar. ¿Cuánto salió? 3. Ah, perfecto, Paola. Muy bien. Jack. Muy bien. Cristian. Muy bien. Jeffrey. ¿Qué va a pasar? Quiero ver si hay alguien más que ha hecho. Sale 3. Heider. Nevenka, 3. Oye, muy bien. Me da gusto. A ver. Veo que han tratado de hacerlo bien. Y me parece fantástico. Ahora, quiero que veas esto que te voy a colocar en la pizarra. Coloco las dos primeras pilas. 1, 2, 1. 1, 1, 2. ¿Está bien? Estoy aplicando el método de Sarus. Sarus solamente te sirve para determinantes de 3x3. Nada más. Es la única aplicación que tiene Sarus. Quiero que veas. ¿Qué es lo que hago? Diagonales principales. ¿Cuáles son las diagonales principales? Lo voy a poner en rojo. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Y esto que está aquí. Y esto que está aquí. Y luego las diagonales secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Las que están en verde. Esto de aquí. Bueno. No sé si es verde. Cuando se pone con el número, se mancha todo. Listo. ¿Cuánto me sale la primera diagonal principal? La multiplicación. Dime. 1 por 1 por 2. ¿Cuánto es? 2. 2. Más. 1 por 1 por 1. 1. 8. 2 por 2 por 2. Eso. Menos secundarias. 2. 2. 1 y 1. 2. 1, 1, 2. ¿Cuánto sale? 4. 4. Y la última. 1, 2, 2. Listo. Acá te queda 11. Menos. Te queda... Sale 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Qué dicen? Háblame. ¿Sí o no? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, profe. Ya. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. Tú vas a trabajar emocional. O sea, no solamente 2 por 2, ¿no? Perdón, de 3 por 3. Vas a trabajar de cualquier orden. Y luego dice, oye, pero la 3 no me enseñaron. Solamente 3 por 3. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es aplicar el método del cofactor con el método complementario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escoger una fila o una columna. Lo que a ti te parezca más. Donde aparezcan más ceros. O sea, no aparece ningún cero. Ya, escoges donde hay números pequeños. Voy a escoger esto. La columna 1. Te cuento que cada elemento tiene un signo. Más, menos, más. Menos, más, menos, más, menos y más. ¿Listo, señores? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo podrías resolver si te viene una de 4 por 4 o de 5 por 5? Agarro la columna 1. Cojo el primer elemento. 1. Pongo 1. Y trazo una cruz sobre este 1. Y al trazar una cruz me queda una determinante de menor orden. De 1 menos. Me queda 1, 2. Y me queda 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene el otro elemento. 1 también. ¿Pero ese 1 qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. 1 y menos 1. Y sobre ese 1 también trazas. Pero lo voy a poner de otro color. Sobre este 1, que está aquí, me trazas una cruz. Dime, si trazas una cruz, ¿cuál determinante te queda? 2, 1 y 1, 2. 1 y 2. 2, 1, 1, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. ¿Con qué signo? Positivo. Trázame una cruz, imaginablemente. ¿Qué me queda? 2, 1 y 1, 2. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Digo, ¿sabes qué? Voy a resolver ahora esto. 1 multiplicado por esta determinante. 1 por 2, 2. Menos 1 por 2, 2. Menos 1 por 2, 4. Menos 1 por 1, 1. 2 por 2, 2 por 2, 4. Menos 1. 0. Me queda menos 3. Y acá me queda 6. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto sale todo? Igual, sale lo mismo. Si te ponen una de 4 por 4, vas a escoger una fila o una columna donde aparezcan la mayor cantidad de ceros. Bueno, Mario, pero no apareció ningún cero ahí, pues. Ok. Tienes toda la razón. No apareció ninguna cantidad de cero. Voy a hacer esto. 1, 2, 1. 1, 1, 2. Y 2, 1, 2. ¿Está bien? Y voy a hacer lo siguiente. Quiero que chequeen bien, ah. A la fila 2, le resto la fila 1. A la fila 3, le resto dos veces la fila 1. ¿Está bien? Ya, y esto lo voy a poner aquí, ah. A ver, entonces, la fila 1, que está aquí, no ha sido modificada. Queda 1, 2, 1. La fila 2, le resto la fila 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 1. Oye, a la fila 3 le resto dos veces la fila 1. A este, le resto dos veces este, sale 0. A este, le resto dos veces esto. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3. Muy bien, tú tienes que hacerlo. A este, le resto dos veces este. Cero. ¿Cuánto? Cero. Listo. Ahora, vas a aplicar a esto que has transformado con propiedades, vas a aplicar el método complementario. ¿A quién? A la columna 1. O si quieres, a la fila 3. A la columna 1, agarro este 1. Trazo una cruz. Me queda menos 1, menos 3, 1 y 0. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué elemento viene? El cero. ¿Qué elemento viene? El otro cero. ¿Cero por algo? Cero por algo. ¿Cero por algo? Cero. Este por este sale cero. Menos. Este por este, menos 3, te queda 3. Se acabó. Sale lo mismo. Sale lo mismo. Sale lo mismo. Sale lo mismo. Si pones farbus, eres mecánico. Pero lo haces bien. Si aplicas menor complementario, está bacán, porque estás haciendo tu método. Si combinas complementario con propiedades, estás en otro leve. Te resuelto este problema de 3 maneras diferentes para que veas que pueden llegar a una solución tratando de aplicar propiedades. Señores, ¿he sido claro? Profesor, ¿puede explicarme la última parte? Sí, profesor. ¿Cuál, Katherine? Desde el comienzo. Cuando reza la fila 2. Claro, claro. La pregunta que podría hacer Katherine aquí es, oye, ¿para qué pasas de aquí para aquí? ¿Por qué pasas de aquí para aquí? Porque quiero aplicar este método. Oye, pero si acá lo has hecho bacán, pues sí. Pero este método sería chévere, sería bacán, si aparecía la mayor cantidad de ceros. Acá no aparecía ninguno. Oye, si no aparece, hazlo aparecer. ¿Pues cómo? Empleando las transformaciones. Tú a una fila le puedes restar otra fila. A una fila le puedo restar 3 veces, 4 veces, 5 veces una otra fila. Le puedo sumar o le puedo restar. Pero tiene que ser fila con fila, no fila con columna, ¿no? Oye, y esto que estás haciendo en fila, ¿se puede hacer para columna? Sí, puedo restar una columna, otra columna. Si tú a la fila 2 le restas la fila 1, lo que vas a provocar es que aparezca 0 aquí. Oye, pero estos 2 no me interesa, el 0 de acá me interesa. Si a la fila 3 le restas 2 veces la fila 1, me va a aparecer 0. Oye, Mario, y si le restas 2 veces la fila 2 también aparece 0. Ya escoge lo que tú quieras. ¿Cuál es el propósito de que me haya aparecido 0 aquí y 0 aquí? Que si te sale 0 aquí y 0 aquí, es más fácil aplicar este método. ¿Por qué? Porque voy a hacer una cruz aquí y me va a quedar 1. Acuérdate que esto es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Eso sí debes tomar en cuenta para hacer los signos. Luego viene 0 multiplicado por una determinante. Oye, pero no has puesto qué cosa queda aquí. Sí, pero 0 por algo es 0 y 0 por algo es 0. Te quedas con eso. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Sale 3. Katherine, ¿te ha quedado claro? Sí, profesor, gracias. Entonces quiere decir que ustedes en la universidad van a poder manejar esto. Por eso te lo estoy haciendo de 3 maneras. No debería hacer esto. Debería solamente limitarme a resolver, pero quiero que trates de aprender un poco más. Que seas hábil. Si tú haces esto, está bien. Si tú haces esto, está muy bien. Si tú haces esto, está mucho mejor que los dos anteriores. Porque un problema lo puedes resolver desde distintas ópticas. Y eso es lo que quiero. Que te acostumes a pensar en diferentes posibilidades. No en una sola. No me sirve que te acostumes en una sola. Te modifican algo y te mataron. Señores, ¿es ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Me parece excelente. Por favor, entonces ahora que estás revisando esto de la universidad. Sí, profesor. Dime. Una consulta. En Sarros, en vez de aumentar dos filas, ¿puedo aumentar dos columnas? Sí, te dije que se puede hacer con dos columnas. Yo sé. En algunos libros aumentan, en lugar de dos filas, dos columnas. Ya, profesor. Ya. Entonces, ahora que has aprendido esto que está aquí. Por favor, necesito que me digas cuánto sale esta de aquí. ¿De acuerdo? Me dices cuánto sale esto después de haber revisado estos tres. Porque me imagino que lo estás revisando paso a paso, más que hacer la captura. Luego que me dices cuánto sale esto de acá, vamos a hacer el problema nueve y diez. Que tenemos tiempo más que de sobra. Así es que, por favor, vamos a trabajar. Háganlo bien. Practiquen. No te quedes con las dudas. Así como preguntan todos tus compañeros, hazlo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que están practicando algunos, pero me gustaría que lo hagan los demás. Somos más de cien. No me digan que solamente son unos diez los que están interesados en ingresar. ¿Qué pasó con el resto? Este es tu momento de practicar. Este es tu momento de agarrar y tratar de hacerlo. Pero bueno, yo te doy la posibilidad. Tú tienes, al final, la decisión si quieres hacerlo o no. Señales, me dicen cuánto sale este y vamos a empezar con el nueve y diez. Pero revisen lo que sea la pizarra. Fíjate en los métodos. Gracias. 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 ¿Qué métodos han hecho? ¿Salvos? El segundo método, digamos. ¿Es el primer método? El segundo método. ¿O menor con el último método? ¿Cuál hicieron? El tercero. El tercero hice, profe. ¿Cómo hicieron? A ver, me van a contar, porque la idea es que todos compartan y que puedan al final decirme, Mario, ¿sabes qué? Conviene esto, conviene lo otro y entre todos aprendemos. Yo soy el primero, porque no me creo la estrella. Así es que hay algunos alumnos de los cuales, en realidad, todos aprendemos, muchachos. Acá nadie se bota con lo que conoce, si no, al contrario, lo comparte. Creo que de eso se trata todo. Ya, me dijeron, ¿qué hicieron? Cuénteme. A ver, ¿alguno lo hizo por Sarus? Si lo han hecho por Sarus, está bien, no te sientas mal. Pregunto, ¿lo hicieron por Sarus? Sí, yo lo hice por Sarus, ¿no? Por el primero. Muy bien, Paola, está muy bien eso. Sí, yo también le hice por el primero. Ya. ¿Y hay alguno que no lo he hecho por Sarus? ¿Quién? Ese fue el tercero, profe, yo. El segundo, profesor. El segundo. Ya, el segundo. El segundo también es válido. Cristian, ¿qué me dijiste? Es el tercero, ¿qué hiciste? Ah, el tercero, coloqué la primera fila, ¿no? ¿Ya? ¿Pueden ser fila 2 menos 3 veces la fila 3, profe? Y la fila 3 menos 3 veces la fila 1. No, porque me imagino que tú habrás leído la propiedad número 4. Esta fila de acá, con respecto a esta, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿Es el múltiplo de 3? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Señores? Proporcionales, profesor. Proporcionales. Y si tú tienes dos filas que son proporcionales de acuerdo a la propiedad número 4, ¿cuánto vale el determinante? Cero. Cero. Ahora, te hago una pregunta, acá entre nosotros. Si tú eres bueno, como lo hizo Paola, haciendo Sarus, que estaba muy bien. Cristian lo hizo el método 3. ¿Hay algunos que hicieron con el segundo método? Eso está muy bien. Llegaron a la respuesta. Significa que son buenos. Yo te pregunto, si leyeran las propiedades, serías mucho más que bueno. Serías fantástico. Eso se trabaja mucho en se preúnen. ¿Está bien? Lo que quiero llegar al punto es que manejame las dos cosas. Aprende a resolver, pero también lee la teoría. No dejes de leer. Es muy importante que hagas eso. Si tú dejas de leer, estás dejando para hacer una gran oportunidad. Porque me imagino que lo estás haciendo de acuerdo a Sarus y te salió. Y me parece perfecto. Pero, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es tu plus adicional? Hazlo aplicando propiedades para que lo hagas al ojo, Luis. Está bien. Tienes que tener todo en la cabeza. Lee. Por eso te digo, esta guía tiene bastante teoría. Léela, por favor. Y cuando tú la leas, y por ejemplo, por ejemplo, haya algo que no entiendas, tienes toda la posibilidad de preguntar. Y espero que pregunte. Porque tú en la próxima clase me puedes decir, Mario, estuve leyendo esto y la verdad que no me quedó muy claro. No sé, no entendí. ¿Dónde lo aplico? Eso. Necesito que hagas tú en cada una de las clases. Pero además necesito que eso lo hagas en cada uno de los cursos. Si tú haces eso en cada uno de los cursos, vas a ser muy bueno. Ya de por sí algunos son buenos, pero imagínate si eres realmente muy bueno. Yo solamente te dejo ahí la posibilidad para que tú escojas al final lo que tú quieres ser. Yo simplemente trato de darte toda la información para que tú tengas todas las herramientas para que puedas resolver cualquier problema de cualquier pre. No solamente la pre-empresa. Yo siempre estoy tratando de ponerte a la altura de cualquier pre. Por eso que hoy día te he agregado cuatro problemas adicionales. Que los cuatro son de la CEPREUNI. ¿Está bien? Y quiero que eso lo trates de hacer. Porque si tú tratas de hacer eso, pues va a ser bacán. Gabriela, yo soy calculadora en el primero. ¿Tan válido o no fue? Claro, es que a veces no te ayuda, Gabriela. Es mejor que tú lo hagas a mano. Y aparte que te ejercitas más rápido. Claro, al comienzo duele la cabeza estar multiplicando los números, ¿ah? Pero es preferible que hagan eso. Practiquen. Esto no sale de la noche a la mañana. Tampoco te estoy diciendo, oye Mario, ¿cómo me voy a dar cuenta? No, salí de la noche a la mañana. Pues es una práctica que vas a hacer constante. Cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta que eres hábil. ¿Tú crees que yo de buenas a primeras me salía todo? No, tengo que practicar un montón. Pero hay que ser perseverante. Hay que ser constante. Y otra cosa, aquellos que saben un poco más, compartan con los demás. No hay que ser egoísta. ¿Ok? Eso es lo que necesito con ustedes, señores. Practiquen todo. Léeme toda la teoría. Mira, si hay propiedades, lee, pregunta. Oye, ¿y estas propiedades en qué me pueden ayudar? Te van a ayudar mucho. Y lo vamos a demostrar ahora. Mira el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 te dan dos matrices. ¿Está bien? 4, 0 y 0, 1 raíz de 3 y 0, 0, menos 2. Esta es una matriz. Te dan otra más. Te dan menos 2, 0, 0, 0, menos 2, 0, y 0, 0, menos 2. Dicen, oye, C es igual a A por B. La matriz C es igual a la matriz A por la matriz B. Y después te dicen, calcula la determinante de C. Señores, por favor, ¿qué hacemos aquí? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que calculo? Son matrices, ¿ah? ¿Qué hacemos? Cristian, dime. En B veo que se repite el menos 2. ¿Ese menos 2 lo podemos sacar y dejar como una constante? ¿Se puede? Sí, sí puedes hacer eso. Puedo sacar menos 2 y te va a quedar 1, 0, 0, 0, 1. Sí, sí puedes hacer eso, Cristian. Eso es válido. Está muy bien. Cristian ya está pensando en otras cosas. Por eso me parece bien. Pero por aquí, ¿qué es lo primero que hago? Cuéntenme. Te piden la determinante de C y tú sabes que la C, la matriz C, se obtiene calculando A multiplicado por B. ¿Qué es lo primero que hago, señores? Te pregunto. ¿Qué multiplico, Cristian? Y ok, Cristian me ha dado una posibilidad más. ¿Hay alguna otra persona que no esté de acuerdo o esté de acuerdo con Cristian? ¿Qué pasó con las señoritas que estaban participando hace un momento? Le digo que participen, hablen, no se queden calladas. Caterin. ¿Quién estaba Caterin? Creo que estaba Camila. Estaba Paola. ¿Qué dice? ¿Que están de acuerdo o no? Estaba Meda y Gabriela. ¿Qué fue? Lo que nos ha dicho Cristian está bien. Oye, yo puedo multiplicar estas dos y luego tengo la matriz C y luego le saco la determinante. No, eso es un camino. Ahora te hago la siguiente pregunta. Yo tengo esto. Quiero que veas bien, ¿ah? Tengo esto. Le saco la determinante aquí. Entonces al otro lado también le saco la determinante. ¿Es válido o no es válido? Entra en la cárcel. ¿Es correcto o no, señores? Listo. Sigo. Determinante de C equivale a determinante de A por determinante de B. Oye, ¿por qué haces eso? Porque esta es la primera propiedad. ¿Y cuánto vale la determinante de A? Oye, pero esta matriz es una matriz triangular superior o inferior. Superior. ¿Cómo se obtiene la determinante rápidamente? Se multiplican los elementos de la diagonal principal. Propiedad número... 6 creo que es. No, la número 8. 4 por 1 es 4 por 2, menos 8. Oye, ¿y la B? La B es una matriz escalar. Oye, si es escalar, ¿cómo se obtiene? Fácil. Multiplica los elementos de la diagonal principal. Menos 2 por menos 2 sale 4. 4 por menos 2, menos 8. ¿Cuánto sale? Todo. 24 presentes. ¿Listo? ¿No hay fuerza a multiplicar A por B? No. Quiero que te des cuenta de una cosa. Y esto tómalo de la mejor manera. Tú ya de por sí, algunos son buenos. Lo que te hace diferente a otros alumnos de otras pre... Pero no a todos, ¿sabes? Porque tampoco no quiere decir que todos los que están ahí se reúnen y son buenísimos. No. Hay de todos, señores. Pero si quieres competir con gente que está en otras sectes, sé completo. ¿Qué significa ser completo? Trata de resolver, pero también domina la teoría. Domina las dos cosas. Eso te va a hacer que seas completo. Eso te va a hacer la posibilidad de que tú puedas resolver solamente mirando. Porque dominas ambas cosas. Y eso al final te sirve en la universidad. Porque en la universidad puedes tener que leer y luego de leer ponerlo en práctica. No hay nada de memoria. Eso es lo que vengo repitiéndote hasta cansarme. Porque eso va a hacer que tú realmente seas completo. Lee la guía. La guía no la dejes de lado. Revísala paso a paso y luego me consulta si algo no es correcto. Señores, apúrense. También te doy un minuto de pasada que voy a tener un vaso con agua. Así que voy a tener un vaso con agua. Y me dices, este, ¿cómo hacemos la 10? Revísala lo que está aquí y vamos a hacer la 10. Dame un minuto. Gracias. No. 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 Gracias. 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 Listo, voy a borrar lo que está en la pizarra, señores, y vamos a ponernos a practicar el último ejercicio. Gracias. 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 A ver, señores. ¿Alguien ha obtenido respuesta, por favor, para el problema número 10? Es decir. ¿Alguien ha encontrado la respuesta al problema número 10? ¿Me gustaría que me diga, sí, sí, no, no he encontrado nada, estoy más perdido? ¿Hay respuesta a la respuesta al problema 10 o no hay que hacer el proceso? Te voy a dar un minuto más, quiero que revises bien, fíjate bien cuáles son los datos que tienes y qué cosa te permitiría encontrar el resultado. Ahora, te han dicho que A es una matriz de orden 2, que B y C también son matrices. ¿Está bien? Yo debo sacer como conclusión de que B y C tienen que tener el mismo orden, ¿no? Porque mira, B, la matriz B equivale a tres veces la matriz A, a tres multiplicado por A, T a cinco veces A. Entonces pregúntate, ¿qué podemos hacer ahí? Tienes un minuto, minuto y medio, revisa, que podemos encontrar ahí, señores. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Gracias. Listo, ¿cómo vamos? Cristian, dime, ¿qué me ibas a decir? Señor, disculpen, a ver, lo que puedo observar es que A vale menos uno, ¿verdad? Pero si A vale menos uno, ya es menos uno. Ah, no, la determinante de A vale menos uno. Ya es menos uno. Ahora nos dicen que A es una matriz de orden dos. Entonces, quiere decir que tiene dos filas, ¿verdad? Ajá, dos columnas. Y debe tener dos columnas también. También, claro, dos filas y dos columnas. Porque para que sea de orden dos, dos filas y dos columnas. De orden tres, tres filas y tres columnas. O sea, que cuando nos dan un orden dos, tres, es como un cuadrado que se forma. Claro, o sea, si me dicen que es de dos por dos, tiene que ser A, B, C, D. Por ejemplo, ¿no? ¿Y es de orden tres? A, B, C, D, F, G, H. Este es de orden tres. Ahí era, profesor. Esa era mi consulta. Gracias, profesor. Bueno, alguna otra, a ver, orden dos, dos por dos, claro, Ronaldinho, ¿sí? Es que eso es lo importante, que tú cuando tengas un problema, en primer lugar, pregúntate qué datos te dan. ¿Qué de lo que conoces tú de teoría te permitiría encontrar rápidamente la respuesta? O simplemente encontrar la respuesta. De eso se trata. Cuando usted hace un buen examen, tiene que preguntarte eso. Tema, matrices, determinantes, ¿qué conozco? Pues conozco los métodos que tú quieras, árboles, no complementarios, propiedades. Tú tienes que ver qué te interesa y cómo lo puedes manejar. ¿Listo? Así que apúrense, por favor. ¿Listo? 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 Cristian, dime. Disculpe, lo que noto es que B es igual a 3 veces A, pero se puede poner como determinante B es igual al escalar por la determinante A, ¿cierto? ¿No? Pero solamente el escalar por la determinante A hay algo más. Está cerca, pero te falta algo más. O sea, o sea que la determinante B sería menos 3 y la de C sería menos 5. No, mira, mira esto, mira esto que te voy a poner acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Te voy a poner esto, a ver qué piensan. ¿Qué piensan? Ahí por eso, pues, ya está. ¿Listo? ¿Listo? Cristian, ¿logras ver la propiedad que está en la pizarra? Ah, ya, profesor, o sea, que escalar la ley igual al cuadrado. Ahora sí, ya me parece que te diste cuenta. Yo tengo esto, señores. B es igual a 3 veces A. Oye, Mario, ¿se puede arrancar esto sin propiedades? Claro, lo que pasa es que si A es una matriz de orden 2, tendría que ponerle A, B, C, D. Multiplicarlo por 3 y armar ecuaciones. Muy trabajoso, la verdad, muy trabajoso. Oye, ¿qué hago aquí? Que yo puedo hacer esto. Tomo determinantes, y acá también tomo determinantes. Tomo determinantes a ambos lados. Lo que haces es un lado de la ecuación, lo haces al otro lado. De acuerdo a esta propiedad, determinante de B es igual a 3, que es un valor escalar, es el alfa, elevado al cuadrado. Oye, ¿por qué al cuadrado? Porque dice que A es de orden de A. A sale a la N porque A es de orden N, pero acá es de orden 2, entonces sale 3 al cuadrado por la determinante de A. B es igual a 9, por la determinante de A vale menos 1. Esto sale menos 9. Oye, ¿y el otro? Dime cuánto sale el otro. Menos 25. Menos 25. Menos 25. Claro, ya te diste cuenta de que es de ordenar eso, ¿no? Determinante de C es igual a 5 al cuadrado por la determinante de A. Esto es igual a menos 25. La infide, determinante de B, más determinante de C, esto es igual a menos 9, menos 25, menos 24. Señores, esto que acabamos de resolver ahorita es un problema de C pre-Uni. ¿Está bien? En donde tú trabajas propiedades. Pregunto, señores. ¿Las propiedades te ayudan o no te ayudan? Sí, muchas gracias. Claro, para cierto tipo de problemas te va a ayudar un montón. ¿Para cuáles? Para los que vienen en C pre-Uni, que están siempre un level más arriba. No te van a preguntar simplemente a ir a una determinante, si ya te combinan varias cosas, pero todo depende. Ahora no me van a decir que esto no te has dado cuenta, tú al final lo sacaste es esto. Cristian se estaba dando cuenta de esta propiedad. Me dijo 3, pero faltaba el exponente. ¿Ese exponente qué es? El orden. Si tú quieres ser completo, si tú quieres tener tu valor agregado o siendo del antelis, simplemente estudia un poquito más. ¿Y qué cosa significa estudiar un poco más? Revisa bien tu teoría. Revisa de toda la guía completa. Léela completa. Y si algo no entiendes, márcalo con un resultador o subráyalo. Muchachos, eso es estudiar. Estudiar no solamente es resolverlo, es comparar lo que tienes y llevarlo al ejercicio. Porque hay algunas cosas que te van a facilitar rápidamente obtener el resultado. Las cuatro, los cuatro adicionales que tienes en la guía, los cuatro son de C-P-1. En la primera te dicen TR. Por favor, debe ser traza. Ya no han puesto TR nada más. Debe ser traza de A a la 50. Entonces, ¿cómo hago A a la 50? Pues no tienes que complicarte. Ah, por si acaso, la matriz A es esto, ¿ya? En el problema 1 adicional. Le han puesto 0, 1, 0, 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay unas comas, ahí no. A cuadrado, señores, ¿cómo se tiene A cuadrado? Igualito que el interior. Es A por A, no se te voy a ocurrir elevar cada onda al cuadrado, eso no existe, ¿ah? Si te piden A cuadrado es A por A, si te piden A al cubo, A por A por A tres veces. Porque si no, y que esta vaina se supone que sería así. La matriz A por la matriz A. Dos veces. O sea, ¿cuánto me sale esto? Pila por columna. Cero. Pila por esa columna. Uno. Esto por esto. Cero. Esto por esto. Una. ¿Y ahora qué dices? ¿Qué sale? Lo mismo, profesor. Exacto. Lo mismo. Si tú haces A al cubo, oye, para A al cubo multiplicas A cuadrado por A. ¿Qué sale? Este es A cuadrado y este es A. ¿Sale lo mismo? Este es el mismo proceso. ¿Sale lo mismo? Te pregunto, A a la 50, ¿a qué va a ser igual? Igual A. Igual A. Igual A. Igual A. ¿Y qué te piden? La traza. ¿Cuál te diría la traza? Uno. ¿Ya ves? Uno. Claro. Si tú no te pones objetivos claros, si tú no te pones metas que valgan la pena, te vas a conformar con poco. Yo siempre les pongo los adicionales porque quiero que estén a la altura de cualquier sempre y que tú seas capaz de resolver cualquier ejercicio. Que te la creas en primer lugar. Pero para eso tengo que darte la herramienta. No solamente te puedo aguantar y decir, ¡resuelve! No, te tengo que dar herramienta. Por eso que ahora, para la próxima semana, vas a practicar el problema 2, el problema 3 y el problema 4. Te cuento que el problema 4 es de siempre unido pero bien simpático. Pero es un problema que vas a manejar esto. Si te das cuenta. Algunos en la mañana, en el otro salón lo hicieron. Me dio gusto. Pero bueno, acá inténtalo. Si no te sale, me preguntas la próxima clase. Mario, ¿intendré hacer el problema 4? Dame unos minutos de la clase para que puedas resolver ese ejercicio. Yo lo hago. Yo no tengo ningún inconveniente. Con tal de que tú aprendas más. Pero necesito que tú me digas que de ti comiences. Porque ahí voy a darme cuenta de quiénes son los que están interesados. Porque uno dirá, no, yo no necesito hacer ese pregú. ¿Y para qué quiero hacer ese pregú? Me conformo con lo de un telso. Cada quien sabe lo que quiere. Señores, ha sido un placer, ha sido un gusto. Yo les dejo todos los problemas para que ustedes hagan. Voy a parar la grabación. Me da gusto. De primer lugar, los felicito por estar al otro lado, por tener paciencia, por ser capaces de superarse cada vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!